Morena va a plazas públicas a mostrar quiénes son traidores a la patria Morena será responsable de cualquier agresión que sufran los diputados de oposición Memo Valencia Reyes Inauguran foro de movilidad humana, buscan confirmar estrategias de atención a desplazados Presentan policía turística de Michoacán, la corporación será de proximidad Familiares de desaparecidos se quejan de omisión de autoridades federales ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias En este martes ya 26 de abril del año 2022 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias y es que Morena en Michoacán se suma a lo que a nivel nacional se ha estado comentando Van a interponer denuncias penales a todos aquellos traidores a la patria La delegada nacional de Morena con funciones de presidenta en Michoacán Juliana Bugarini anunció y aquí fieles a lo que les dicta Mario Delgado, el dirigente nacional Que se sumarán a la denuncia penal que interpondrá Morena por traición a la patria en contra De todos aquellos diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica Del presidente Andrés Manuel López Obrador En rueda de prensa, Juliana Bugarini señaló que paralelamente a ello sí habrá una campaña en plazas y jardines Es decir, en espacios públicos donde se continuará informando con claridad al pueblo de quiénes son los traidores a la patria Se trata, dijo, de acciones transparentes y no de un discurso de odio o de acciones por denostar a alguien o algunos Y argumentó que en encuestas la gente, el 61.5% de mexicanos señala que con la negativa de la reforma se le hizo daño a México Hoy mismo vamos a hacer una campaña, vamos a iniciar a realizar esta campaña en diferentes plazas públicas Para que la ciudadanía conozca de quiénes fueron quienes hoy tuvieron otros intereses Estos intereses extranjeros, quienes quisieron dar estos bienes de la nación Y bueno, después de esta información que haremos en las plazas públicas, en toda la geografía de Michoacán Nos sumaremos a esta denuncia que se presentará en las instancias correspondientes La lideresa abordó también otros temas solicitados por los medios Uno fue el asunto de las prerrogativas hacia Morena Y evadiendo respuestas concretas, señaló que hay que preguntarle al secretario de Finanzas del partido O consultar la página Dijo también que no tiene ninguna solicitud para pagar adeudos a los trabajadores administrativos de ese partido Y que la otra lideresa, Analilia Guillén Quirós, asegura se les deben sus salarios En Urbis TV Noticias, Rafael Silva En contraparte, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su presidente Guillermo Valencia Reyes Señala que hacen responsables a los morenistas de cualquier agresión que pudieran sufrir Los diputados de oposición, en especial los diputados michoacanos del PRI El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI Memo Valencia Reyes Lamentó que Morena siga en su actitud pendenciera y sus actores políticos Con un discurso de odio que puede realmente generar un conflicto social Qué pena me dan Quienes promovieron un discurso de amor ahora en árbol en linchamientos mediáticos Dijo y señaló que un discurso de amor sería atender los feminicidios que se dan en nuestro país La inseguridad y muchos otros temas que están en la agenda nacional y que se han dejado de atender Señaló que ante el discurso morenista elaborado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Las instituciones, las personas están en riesgo E hizo votos para que los demás partidos políticos, incluyendo al PRI Tengan la capacidad de informar a la sociedad lo que realmente está pasando en México Apuntó que en todo momento defenderán a los legisladores michoacanos del PRI E hizo responsables a los morenistas de cualquier agresión que sufran los legisladores de oposición Dado el discurso de odio que hoy proclaman Nosotros invitamos a que haya amor y hacemos responsables a los de Morena De cualquier agresión que sufra nuestros compañeros diputados federales Yo manifiesto todo el respaldo de nuestra diligencia a los compañeros diputados federales Reconozco su posición porque no fue una posición negativa, al contrario Fue Morena quienes no quisieron tarifa cero en electricidad para hospitales Fue Morena quienes no quisieron tarifa cero en electricidad para escuelas Fue Morena quienes no quisieron tarifa cero en electricidad para mujeres violentadas Fue Morena quienes no quisieron una reforma energética integral Que tomara en cuenta a los más necesitados Que no confundan, que no engañen, que no desinformen A la par informó que ya hay reuniones de los legisladores federales con el partido a nivel nacional Para contrarrestar el discurso de odio Y en su caso demandar ante las instancias federales sobre el actuar De Morena En Urbis TV Noticias, Rafael Silva Y hoy en Michoacán buscan afinar estrategias para atender a los desplazados Con la participación de nueve entidades federativas Este martes se inauguró el Foro de Movilidad Humana Región Bajío en Michoacán A través del cual se busca la conformación de políticas públicas Encaminadas a la atención del desplazamiento forzado y las migraciones Así lo indicó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Quien detalló que se han registrado en los últimos años al menos 140.000 salidas de mexicanos Hacia Estados Unidos El 60% por motivos laborales Y el 14% por reunificación familiar A la par resaltó que el desplazamiento forzado es un tema que debe visibilizarse Pues este ha ido creciendo Tanto en salida de mexicanos a otras entidades o países Como la llegada de refugiados de 110 nacionalidades Es un fenómeno que se mueve todos los días Y que requiere de una mayor y mejor coordinación institucional De mejorar nuestras capacidades institucionales Y esperemos que los trabajos que se realicen en este foro Pues nos permitan dilucidar acciones muy puntuales Para trabajar conjuntamente para enfrentar este problema Garantizando plenamente el derecho humano a la movilidad de las personas Y garantizando una migración regulada, ordenada y segura Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que Michoacán Es un estado migrante Siendo el desplazamiento forzado una de las formas de movilidad humana Y que debe ser visto, dijo Como una forma de violencia cuyas dimensiones no han sido atendidas Esta situación particular nos debe obligar a abordar con toda seriedad Desde lo más humano lo que significa la migración forzada para las familias Para los obligados a migrar Y que significa para el Estado mexicano, para las entidades federativas Atender un fenómeno que trastoca todas las aristas de la vida pública Como la gobernabilidad, la seguridad y la paz En este sentido, mencionó que el 70% de los desplazamientos forzados de michoacanos Tienen que ver con un tema de violencia de género En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Y bueno, ya hay policía turística en Michoacán Será una policía de proximidad Escuchemos qué nos dice Aida Patricia Espinosa Alonso Las Secretarías de Seguridad Pública y de Turismo Signaron un convenio de colaboración A través del cual se creó la Policía Turística de Michoacán En el acto protocolario, el titular de la Sectur, Roberto Monroy García Indicó que la entidad requiere de una corporación especializada Para atender al turismo, tanto nacional como internacional Al ser Michoacán, dijo Uno de los destinos más importantes del país Las instituciones colaboren para que podamos fortalecer Esta actividad que representa el 10% del PIB de nuestro estado De ese tamaño es lo que representa el turismo en Michoacán Y que sin duda, el primer acercamiento que se tiene en una ciudad Es con el policía, es con la autoridad Cuando hay alguna duda, cuando hay alguna necesidad Quien genera más confianza justamente es el policía Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Ortega Reyes Resaltó que la corporación de reciente creación Será de proximidad y estará capacitada para orientar al turismo Que arriba a la entidad Porque si partimos de la percepción de la seguridad turística Es la que le da protección de la vida La salud y la integridad física, psicológica y económica De los visitantes a un destino turístico De los prestadores de servicios y de los mismos miembros de la comunidad receptor Esa es la gran función que va a tener este componente turístico Cabe resaltar que son 90 los elementos que en una primera etapa Serán capacitados como integrantes de la policía turística Quienes contarán con las herramientas necesarias Para atender a los visitantes que arriben a los diferentes destinos turísticos de Michoacán En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Y hoy familiares de desaparecidos se manifestaron en nuestra capital Se quejan de que no hay una atención adecuada Tras diversas reuniones y la exigencia de atención este martes Familiares de desaparecidos en Michoacán Se manifestaron en Casa de Gobierno En búsqueda de una audiencia con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Previo al encuentro, que se desarrolló por al menos una hora Las familias de hombres y mujeres no localizados Lamentaron que en diversas ocasiones Se haya tenido una respuesta negativa por parte de las autoridades Al tiempo que señalaron como una simulación El actuar del gobierno federal y estatal Así como de las fiscalías Que no han dado resultados en las búsquedas Solicitaron la atención a todos los casos Y no solo diálogo Sino actuación por parte de gobierno Aquí los delincuentes tienen todas las garantías Y nosotros, ¿cuáles garantías tenemos? ¿Cuáles? Y no tenemos otra cosa Yo creo que todos los que estamos aquí Solo tenemos que las autoridades hagan su trabajo Porque no nos van a hacer un favor Cabe señalar que Michoacán se coloca entre los 10 estados Con mayor cantidad de personas desaparecidas Con un acumulado de 1.787 Solo de 2018 a 2021 Esto es, según datos oficiales El 9.15% del total de desaparecidos a nivel nacional En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Está usted informado por su atención y preferencia Muchas gracias Ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias Nos vemos y nos escuchamos El día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!